Si a esta hora se acaba de dar cuenta de que le falta un regalo y no sabe qué hacer, pues una buena solución es una tarjeta regalo o gift card. Más de la mitad de los estadounidenses van a recibir o van a entregar una esta noche. Rebeca Smith nos cuenta algunos secretos para tener en cuenta sobre este tipo de presente cada vez más popular. Que la gente va a comprar lo que a él le gusta. De todos los colores y para todos los gustos, las tarjetas de regalo pueden ayudarle a salir del pánico durante las compras navideñas. La tolla segura es la mejor manera de dar el regalo perfecto porque cada quien compra lo que desea. Y John Jairo dice que por ello lleva 10 años regalando estas tarjetas y este año no fue la excepción, gastó cerca de 2 mil dólares en ellas. De todos los regalos yo creo que el 90% son tarjetas de regalo. José las conoce porque recientemente se ganó una y ahora él mismo las compra para evitar largas filas. Es más fácil dar una tarjeta que un regalo. Elizabeth Muñoz asegura compra muchas tarjetas pero también ha tenido malas experiencias. Hay que comprar las tarjetas en un lugar seguro porque a veces la gente coge los números, tú la pagas y después la pueden usar. Eso también yo lo aprendí. Por lo que especialistas recomiendan, compre tarjetas de negocios confiables. Asegúrese que la tarjeta no haya sido alterada. Revise la fecha de vencimiento y si piensa regalarla a familiares en su país, cerciorese que se puede usar en el exterior. Y hay una solución si recibimos tarjetas que no son de nuestro agrado, podemos cambiarlas por otras más o inclusive también obtener dinero en efectivo a través de Internet. En carpool.com puede intercambiar su tarjeta por la de otra marca y en carcash.com las puede vender. Y recuerde, las tarjetas de regalo son un negocio por lo que muchas pudieran cobrar una comisión por su compra o uso. Lea las instrucciones, sobre todo las letras pequeñas y evite así una sorpresa. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Rebeca Smith, Noticias Telemundo.